Mañana viernes en el municipio de Aguachica, el gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo dará apertura al servicio en salud de 35 camas de cuidados intensivos en el Hospital Regional de Aguachica, servicio que nunca había tenido el sur del departamento del Cesar, que beneficiará a 500 mil habitantes, incluyendo sur de Bolívar y los Santanderes. Le vamos a dar apertura a 35 camas de UCI en el sur del Cesar en Aguachica, y en esa línea nos hemos ido moviendo, pero yo creo que esto no es suficiente si la gente no pone un grano de arena, el que principalmente nos puede ayudar a combatir esta situación es el televidente, porque solo en las manos de ellos está la solución, y la solución en parte es la de protegerse, la del autocuidado, la de quedarse en casa. Este fin de semana tenemos un puente festivo, y lo que estamos invitando es que sean conscientes de lo que está sucediendo. No queremos gente que salga este fin de semana de paseo, porque lo más seguro es que encuentren la enfermedad en otras latitudes y lo traigan a la ciudad de Valledupar, y eso sería muy lamentable. Por eso le estamos pidiendo que cierren la frontera de la ciudad. Necesitamos que cada uno de ustedes se quede en casa y tome los autocuidados frente a este tema como la medida más efectiva a la hora de resolver esta pandemia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!